Música Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de esta revista Ruz TV, les saluda Neylin Calderón Y Chindrisca Mayorga, en esta ocasión nos encontramos en la Casa de Cultura que lleva por nombre Mercedes Gatica Un personaje del municipio de Ciuna muy conocido, a quien le llamamos Mamachella En esta ocasión les vamos a hablar sobre el primer congreso de innovación que se realizó en Ciuna Y que fue a nivel de la Costa Caribe, además sobre una feria de salud que hubo en Rosita Y de unos jóvenes emprendedores de Bluefields De inmediato al resumen En Ciuna se realizó el primer congreso de innovación abierta digital del Caribe Norte Veamos el reporte Con la participación de autoridades locales, regionales, autoridades territoriales Sabios, sabias, invitados de la Universidad Indígena Intercultural de Cauca, Colombia Y representante de los cuatro recintos universitarios de la Huracán Y actores de la Vicu, se realizó el primer congreso de innovación abierta digital de la Costa Caribe En el campus de Huracán en Ciuna A la región trae muchos beneficios la innovación digital Sabemos que es un campo que, si bien es cierto no es nuevo, pero nosotros en la región de la Costa Caribe Estamos entrándole poco a poco, ¿no? No es fácil Podemos ver por qué es complejo, ¿en qué sentido? Porque estamos hablando de grupos diversos Grupos étnicos diversos, con diversas lenguas, con diversas, la cosmovisión de ellos Entonces cada uno de esos elementos tiene que tomarlo en cuenta a la hora de hacer un emprendimiento Pero también en una innovación Por lo tanto es como que nos acercamos a valorar A valorar esa identidad de nuestro pueblo Y a la misma riqueza cultural Y no solamente cultural Productiva, socioeconómica De nuestra Costa Caribe Para Huracán, estos espacios son para fortalecer las capacidades Y conocimientos de toda la comunidad educativa Y para acercar a las entidades gubernamentales Con las representaciones de los territorios indígenas Son los programas de innovación abiertas Aquí hablamos de la robótica Hablamos de los centros de innovación Donde llegan los jóvenes, diseñan, construyen Están los jacatones Así que cuando nosotros vemos a cada uno de nuestros recintos Y contamos, la cantidad de jóvenes que han participado es una gran cantidad Pero también uno de los grandes logros Porque nosotros no hubiéramos podido hacerlo solo Ha sido el financiamiento que han hecho ellos en el equipamiento de nuestros centros En estos momentos tenemos un centro de innovación aquí en Ciuna Tenemos otro en Bilby y tenemos otro en Nueva Guinea Todos ellos espacios que la universidad previo Pero que su equipamiento con equipos de última tecnología fue entregado por CARSI Y estamos en estos momentos preparando un cuarto centro de innovación Que es en el hotel Tia Irene Realmente lo que ha significado este proyecto para Huracán Pero también para la costa cariba ha sido inmenso Agradecemos realmente a CARSIB, TELCOR por ese esfuerzo y por ese trabajo en conjunto Y como estos conocimientos tradicionales han contribuido a la pervivencia de los colegas Para RUSTV, Neylin Calderón Dos jóvenes costeños han emprendido con envíos de encomiendas de Bluefields hacia Managua Y de Managua hacia Bluefields Vamos a ver esta nota que nos colaboró Yesilet Enrique Sotelo Veamos Hemos tomado una decisión de emprender una empresa de envíos de encomiendas Managua Bluefield Managua Con la intención de brindarle un mejor servicio a la población y a las comunidades aledañas Que envían pues tanto de acá de Bluefield como de Managua Tomamos la decisión pues por la falta grande también que hay de trabajo Bueno yo estoy laborando y él también Pero queremos tener un medio para que más gente pueda tener opciones laborales Estamos atendiendo acá en el barrio Nueva York detrás del taller Suazo, Colonia Che Guevara Los horarios de atención van de 5 de la mañana a 5 de la tarde Nosotros la nueva opción que traemos o una opción para brindarle un mejor servicio a la población Es que las encomiendas que vienen hacia acá de Bluefields nosotros nos estaremos encargando de llamar a la persona Y se las va a dejar directamente a su hogar o a su local de negocio O donde ella le diga O donde ella le diga En Managua bueno igual estamos ubicados en el mercado Mayoreo Un lugar céntrico, limpio, a la orilla de la calle Muy seguro, con una buena atención También tenemos la opción de entrega a domicilio Pero nada más que en lugares céntricos dado que en Managua es más grande que acá Pero igual si la persona tiene necesidades pues igual coordinamos la entrega Nos brinda su número de teléfono para así tener nosotros una ubicación exacta La Municipalidad en coordinación con el Instituto de Turismo Realizaron el segundo Festival Gastronómico Sabores de Mi Patria a nivel departamental Más detalles con Ángel Hernández La Municipalidad de Ciuna a través del Instituto Nicaragüense de Turismo Inatec y Mefca Realizaron el Festival Gastronómico Departamental Sabores de Mi Patria Con la representación de los municipios de Bonanza, Prinza Polca y el municipio de Ciuna El festival tiene como finalidad la promoción de la gastronomía de la Costa Caribe Y crear capacidades en las mujeres para que se establezcan con sus negocios Hemos realizado el Festival Sabores de Mi Patria Gastronómico Donde participaron tres municipios del Triángulo Minero En este festival se presentaron diferentes platillos En este festival también participaron los ganadores municipales de los festivales gastronómicos Sabores de Mi Patria El ganador de aquí nos va a representar a nivel nacional en la ciudad de Granada el 11 de septiembre El objetivo de este festival es promover nuestra gastronomía Nuestra riqueza que tenemos en gastronomía es promover la cultura En esta competencia fraterna que nos lleva al desarrollo Entonces hoy se ha efectuado en Ciuna el Festival Departamental de la Gastronomía con mucha alegría Donde se premiaron con 7.000 Córdoba al primer lugar 5.000 el segundo y 3.000 el tercer lugar Que ganaron dentro de esta competencia fraterna que se da a nivel departamental de las minas Bueno, primeramente agradecerle a Dios porque me dio la fuerza para estar participando el día de hoy en este concurso departamental Y me siento muy contenta porque todos mis compañeros que me han apoyado, mis maestros que me están acompañando Han sido parte de este trabajo, mi hermana, mi mamá, mis hijas, mis nietos Y me siento muy contenta porque ahora voy a ir a representar a mi municipio Para RUZ TV, Árgel Hernández El Ministerio de Educación en conjunto con autoridades locales y departamentales Celebraron 41 años de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización Veamos a continuación este reporte El Ministerio de Educación del municipio de Ciuna con la presencia de autoridades políticas locales Realizaron la celebración del 41 aniversario de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización En el acto se entregó reconocimiento a los primeros alfabetizadores por ser el referente histórico Y los primeros aportadores a la educación de adultos en nuestro país Nosotros como Ministerio de Educación estamos celebrando 41 años de victorias Con un acto conmemorativo, con un acto alusivo a nuestros héroes del Ejército Popular de Alfabetización, el EPA Pero sin no antes dejar de fuera todas las victorias, todo el camino recorrido Todos los centros construidos, todas las cosas que el Ministerio ha logrado avanzar La cantidad de maestros que han superado en número los salarios que han recibido nuestros maestros La cantidad de útiles escolares que se reparten día con día La cantidad de alfabetizados año con año Eso representa para nosotros hoy 41 años de recorrido 41 años donde se instalan nuevos efectos de esa misma modalidad Hoy tenemos secundaria de jóvenes y adultos Y tenemos escuelas de habilitación laboral donde proporcionamos oficios para los jóvenes que estudian Y que puedan tener algo de que valerse para un emprendimiento en su familia Para nosotros este día es un evento especial Es un sueño hecho realidad Porque hoy en día se cierra la Cruzada Nacional de Alfabetización Que comenzamos en los años 80, un 23 de agosto Estos jóvenes con amor, con alegría Fueron a conocer costumbres, a enseñar, a leer y a escribir A la gente que no sabía, al campesino, al iletrado Hoy se conmemora 41 años con un cambio evolucionado Este programa de jóvenes y adultos hemos crecido en gran manera Porque la alfabetización se ha convertido en un proceso Que ha venido a transformar a nuestros protagonistas Para RUZ TV, Neylin Calderón Huracán, Inatec y el Ministerio de Educación Realizaron un espacio de reflexión sobre los avances de la educación Y los retos en el periodo 2021-2026 Más detalles en esta nota Con el propósito de reflexionar sobre algunos logros, desafíos y retos Que enfrenta la educación en la región Huracán Recinto Las Minas, el Instituto Nacional Tecnológico Y el Ministerio de Educación Sostuvieron un encuentro departamental En el que se pretende además mejorar la calidad educativa En cada uno de los sistemas en el periodo 2021-2026 Lo que tratamos de presentar en este encuentro departamental De reflexión, de avances educativos y retos Todo el quehacer de Huracán Dentro de la formación de hombres y mujeres Con capacidades técnicas, científicas y tecnológicas Para enfrentar los retos y desafíos de este sector Y que nuestros hombres y mujeres tengan las capacidades Las habilidades, la destreza, la formación adecuada Para el desarrollo de nuestro municipio y de nuestra región Sobre los logros y avances de nuestro Centro Tecnológico Hernandino Díaz Ochoa y Natexuna Hubo una transformación curricular en lo que es la parte pedagógica En lo que es el plan de formación Se pasó de tres carreras que teníamos como centro A lograr nueve especialidades de 64 carreras que hay a nivel nacional Nosotros como centro nacional tecnológico aquí en la región departamental Triángulo Minero Atendemos Monanzas, Ciuna, Prinzapolca, Molucucú y Paigo En lo que son todas las estrategias de educación técnica Como es la capacitación A través de la coordinación con las alcaldías El gobierno del poder ciudadano y la familia Además de eso hemos venido creciendo también aquí en nuestro centro Tenemos el Centro Nacional de Formación Docente Que es uno de los desafíos Ir mejorando lo que es la educación técnica en nuestra región Y entonces necesitamos también personas o docentes Con capacidades técnicas que nos puedan desarrollar Con buenas partes pedagógicas en lo que es el aprendizaje Bien, estábamos hablando sobre los desafíos y los retos Y cómo vamos a superar esos desafíos Del plan de educación aplicado en el periodo 2017-2021 Y cuáles son esas acciones que va a hacer el Ministerio de Educación Para superar esos retos, esos desafíos que tenemos En el mes de junio se hicieron unos encuentros de valoración y proyección Con la participación de docentes, padres, estudiantes Con el objetivo pues de extraer esa información Cuáles son los desafíos, cómo se ha involucrado la comunidad Que han hecho ellos con sus hijos Y en base a eso pues extraímos esos desafíos Y así plantearnos esas acciones que vamos a aplicar durante los próximos cinco años En esta semana se dio lamentablemente un homicidio en Bonanza Razón por la cual la Policía Nacional brindó una conferencia de prensa Para informar sobre la captura del sospechoso Vamos a ver esta nota La Policía Nacional realizó la detención del sujeto de iniciales MHR Por la muerte del ciudadano Noel Montenegro Torres De 64 años de edad Hecho ocurrido en el barrio Rubén Darío del municipio de Bonanza, Triángulo Minero Equipo técnico policial conformado por oficiales de auxilio judicial Peritos de criminalística Se presentaron al lugar, realizaron inspección, fijación fotográfica de la escena Recolectaron muestras de fluidos corporales Para realizar peritajes químicos y biológicos Cuerpo examinado por médico forense de Bonanza Dictaminó causa de muerte, shock y polémico Resultado de investigaciones policiales Investigadores policiales determinaron que A las 3 y 55 de la tarde de ayer domingo 22 de agosto del 2021 El adolescente identificado con las iniciales JNAC En estado de ebriedad Discutió con la víctima Noel Montenegro Torres Motivado por Rencilla Realizándole heridas con arma cortopunzante Cuchillo que le causaron la muerte Delincuente se dio a la fuga Oficiales de búsqueda Capturaron al adolescente Identificado con las iniciales JNAC Ocupándole el arma cortopunzante Cuchillo utilizada para cometer el delito Investigadores de criminalística realizaron peritaje químico-ideológico Concluyendo Coincidencia de grupo sanguíneo perteneciente a Noel Montenegro Torres Con manchas de sangre revelada en arma cortopunzante Cuchillo Ocupada al delincuente preso Identificado con iniciales JNAC Testigos entrevistados Reconocen al adolescente preso Identificado con iniciales JNAC Como autor de muerte homicida En prejuicio de Noel Montenegro Torres Delincuentes y evidencias fueron remitidas a las autoridades competentes Para Ruste B. Árgel Hernández Esta semana el Ministerio de Salud también realizó una feria especializada Para mujeres embarazadas en el municipio de Buenanza Veamos Con el objetivo de fortalecer la salud de las mujeres embarazadas Se realizó una feria especializada Donde participaron alrededor de 400 mujeres de barrios Y comunidades del municipio de Buenanza Triángulo Minero Me parece bien y es bueno Porque alguna vez embarazada no le gusta asistir a la cita Y en estos casos pues es bueno Por lo que uno así sabe todos sus problemas que tiene y bien existe Yo miro que está mucho mejor Que se está llevando a cabo esta atención a las mujeres Porque hay muchas mujeres que mueren de causa del embarazo Y que no le atienden bien Ha sido todo un éxito Estamos llegando ya a casi 400 mujeres embarazadas Que han acudido acá alegres, contentas Con los servicios de salud que brinda nuestro buen gobierno Destacar que esta brigada médica Está compuesta por los mejores especialistas del país en salud materna Y han hecho este viaje a las minas para traer amor Para traer sus conocimientos, su sabiduría Para acompañar a este segmento especial de las mujeres embarazadas La verdad que tenemos un buen gobierno Un gobierno preocupado por la salud de nuestro pueblo Un gobierno que le da alta prioridad a las mujeres embarazadas Gracias al esfuerzo del gobierno Y con el apoyo del Ministerio de Salud Se está desarrollando esta brigada Baja organización de la Sociedad Nicaragüense de Ginecología y Tetricia Y la Sociedad Materno-Fetal de Nicaragua Está conformada por un equipo de 30 médicos subespecialistas En medicina materno-fetal, uroginecología y gineconcología La intención es poder detectar problemas Hacer prevención en salud Tratar a aquellas pacientes con enfermedades propias del embarazo Hacer diagnóstico precoz de enfermedades como el cáncer Alteraciones del piso pélvico como vejigas caídas Problemas de hematosis uterina de grandes elementos Problemas de sangrados disfuncionales Se han brindado una serie de consultas En las que se han detectado anomalías congénitas Hemos detectado efectos con alteraciones en el crecimiento Embarazadas con problemas de salud Que ya están siendo tratadas Y cuya intención es que continúen el proceso de atención En la unidad de salud Para Ruz TV, Yindrisca, Mayorga Iniciamos con el segmento cañonazos deportivos Les contamos que la serie de béisbol Que se iba a llevar a cabo en Bonanza Con la costa con Rivas Se trasladó a la capital Pero para mayor información Vamos a escuchar esta nota con Norlan Ramírez Bienvenidos al segmento de deporte El conjunto costeño Lamentablemente no podrá jugar la serie Ante Rivas en Bonanza Debido al fuerte invierno Que estamos atravesando en toda la costa caribe Por ende, el equipo se trasladó el día jueves 27 de agosto Para la capital Managua En donde realizarán por el momento 5 partidos 4 ante Rivas en la serie correspondiente a este fin de semana Y el día miércoles Estarán reanudando el partido pendiente ante los Danto En el mismo escenario El antiguo Estadio Nacional Denis Martínez La serie de la costa caribe Prevista para jugarse en Bilbo y Puerto Cabeza Ante Chontale y Boaco Está en duda Y probablemente el conjunto costeño Termine de jugar la segunda vuelta en Managua Jugando como local en el antiguo Estadio Nacional Denis Martínez El equipo costeño Aún marcha con balance positivo Pese a perder 3 partidos ante los Danto Dejaron su balance en 15 victorias y 12 derrotas Con esta serie perdida ante los capitalinos El equipo bajó hasta la quinta posición Pero aún cuentan con 5 juegos más que los demás equipos Por tener toda la serie pendiente ante China Andega Al equipo costeño le restan 17 partidos Y su número mágico de clasificación es 8 victorias De los 17 partidos que aún le restan Para sumar un total de 23 victorias Y tratar de asegurar la clasificación a los cuartos de final Sin importar la clasificación Para Rustv, Nornan Ramírez Calderón La preselección de Béisbol U23 Ya realizó el primer recorte de los peloteros convocados Veamos los detalles con Nornan Ramírez La preselección nacional U23 Que se encuentra en plena preparación Rumbo al Mundial de Béisbol en dicha categoría en México Que tiene previsto dar inicio el 25 de septiembre Ya realizó los primeros recortes de los preseleccionados Pero aún se mantienen a lista los tres peloteros del equipo costeño Que están considerados para esta selección Bueno, desgraciadamente pues ahí había que hacer un recorte Vieron muchachos pues que no cumplieron con las expectativas de nosotros Desgraciadamente son 24 los que van Y hay muchachos que demostraron talento pues para salir adelante Y desearíamos tenerlos a todos pero no se puede Entre los lanzadores se fueron José Martínez Dávila de Río San Juan Berto Pérez Y Garwin Rivas El receptor de Manuel Trujillo que no apareció Ninguno de los De los días de entrenamiento Y los outfielders como Derek Cárdenas, Elmer Galeano Y Jairo Mairena Cárdenas y Galeano pues son muchachos jóvenes Que no están en el torneo del Tomares ahorita Por la eliminación de su equipo pero tienen mucho talento Y Mairena pues que tuvo un golpe en la mano Que no le permitió competir con el resto de muchachos Y entonces no sabemos que condición está completamente Y no hay tiempo como para esperar Y los lanzadores pues se les dio la actuación Y había muchachos que tuvieron mejor velocidad Mejor condición física Y se valoró pues conforme a eso Lógicamente tenemos que jugar con Con las valoraciones de las organizaciones A ver si nos prestan a cualquiera de los peloteros Entonces ya vamos contando con alguien De que puede ser de alguna organización Si no pues la próxima semana como te digo Como les dije a ellos Las valoraciones de sus equipos son muy importantes No solo venir a competir a la selección Y no importarme que prefiero estar en la selección Y no hacer el trabajo con mi equipo Así que eso va a tomarse mucho en cuenta Y fin de semana con su equipo Y martes entrenar igual miércoles y jueves Hay muchas valoraciones Creo que un Brandon Leitón Freddy Zamora Elian Miranda Tienen un paso adelante Si te dan la organización del permiso Para culminar con el segmento cañonazos deportivos Les contamos que el joven ciuneño Lix Damis Pérez Ya debutó en el fútbol de segunda división De nuestro país Veamos esta nota Lix Damis Pérez El joven futbolista orgullo ciuneño Ya debutó con su equipo Genesis FC Rivas En la liga de fútbol de segunda división En nuestro país Lix Como es conocido por sus ex compañeros En la liga municipal de fútbol en Ciuna Inició el partido en el banquillo Pero su oportunidad llegó al minuto 70 Donde hizo su ingreso al terreno de juego En un partido bastante discreto de su equipo Al ingreso del Lix Damis El partido iba dos goles por cero En contra del Genesis FC Y aunque terminaron perdiendo el encuentro Se vio una leve mejoría del equipo en general Tras el ingreso del joven ciuneño Llegó a darle un poco más de soltura a su equipo De la media cancha hacia adelante Tanto así que terminaron anotando un gol En los últimos minutos del partido Por la vía del penal Este domingo se jugará la segunda jornada En el torneo apertura Y se espera que nuestro representante En el fútbol de segunda división Siga abriendo minutos Y siga tomando más experiencia Para Ruz TV Nornan Ramírez Calderón Hemos llegado a la parte final De la revista Ruz TV Recordándoles que nos sigan En nuestras redes sociales Gracias por vernos todos los sábados A partir de las 9 de la mañana Ya saben que estamos en el canal de YouTube De Radio Huracán Siona Además antes de despedirnos Queremos hacerle la invitación Para que nos acompañes Este 28 y 29 A celebrar los 20 años Del zarandeado de la tarde En el auditorio de Huracán Será hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!